¿Quién es Emma Darcy? Bueno, aquí te cuento todo sobre su carrera de actuación. Emma Sia Darcy es profesional de la actuación en teatro, cine y televisión, que nació el 27 de junio de 1992 en Gloucestershire, Reino Unido. Asistió a Roskin School of Art, una escuela de la Universidad de Oxford donde estudió las bellas artes, y mientras estudiaba apareció en varias producciones teatrales como Romeo y Julieta. En 2015 interpretó a un francotirador en el cortometraje llamado United Strong Alone. Entre 2016 y 2019 estuvo en diferentes obras de teatro como en Emma sin duda alguna fue elogiada por distintos medios por su gran talento para la actuación. También estuvo en los videos musicales Antes de continuar, los invito a que nos regalen un me gusta al video, y ya de paso una suscribida y una compartida con quien ustedes quieran. Y ahora sí, continuamos. Mientras se desempeñaba como gran intérprete en el mundo del teatro, Emma Darcy también tuvo créditos en series televisivas, como en el año 2018 en la serie Wonderlust, interpretando a Naomi Richards en los seis episodios de la serie. En 2019 estuvo en un capítulo de Wild Bill en el papel de Alma. Ese mismo año interpretó a Stephanie en el cortometraje O Holy Ghost. En 2020 interpretó a Hazel en la película Miss Behavior. Ese mismo año estuvo en dos capítulos de la serie Hannah, como Sonia Richter. Y en ocho episodios de la serie Truth Seekers, como A Street. En 2021 estuvo en un capítulo de la serie The Missing Baptist, como una chica en un mitin de NA. También estuvo en un capítulo de la miniserie Forsyth, como una enfermera. En 2022 llegaría el papel que la daría a conocer al mundo, pues estuvo en cinco capítulos de la primera temporada de House of the Dragon, en el papel de Rhaenyra Targaryen en su versión adulta. Por este papel estuvo nominada a un globo de oro por Mejor Actriz en una serie de televisión de drama. Estuvo en los cortometrajes For People in Trouble, como Jenny, y en The Talent, como Tommy. Este último cortometraje también lo produjo. Y en 2024 regresó a su papel de Rhaenyra Targaryen para la segunda temporada de House of the Dragon. En cuanto a su vida personal, Emma Darcy se identifica como una persona de género no binario y usa los pronombres they and them. Incluso comentó que al identificarse como alguien de género no binario, le ayudó a la hora de interpretar a Rhaenyra. Y bueno, comenta en la cajita de comentarios qué te pareció este video. También los invito a que vean más videos de este su canal, y ahora sí ya no los molesto más. Nos vemos en la próxima.